Música Gente, la afición a pesar de que el Monterrey no responde siempre está, siempre hay unos recibimientos increíbles lo dejamos todo, aquí estamos como siempre las buenas y las malas vamos a ver si el equipo no responde a nada de que ya salgan a calentar los equipos y un saludo a Metopea y al Nelson de la Banda de Santa un saludo a la Banda de Santa aguante la pandilla esperamos que hoy el Monterrey gane y no solamente busque el primer gol que busque dos goles para no arriesgar porque después pueden pasar tragedias pero queremos sufrir, el estadio va a estar una muy buena entrada esperamos llegar a un recibimiento, unos tofladores para recibir al equipo más el tipo que la misma afición lo creo y con todo Monterrey, hoy tenemos que ganar hoy tenemos que olvidar ese pésimo partido anterior y sacar la casta y un coraje que no sea donde los jugadores lo puedan sacar y ganar hoy se tiene que ganar con autoridad arriba el Monterrey vamos por los tenemos que ganar con autoridad vamos por todos momentum vamos por losanos dejen de poder campeón otra vez muchas gracias ayúden vamos por el otro vamos por donde fin y nos rozemos Que sepan que salimos a ganar Monterrey, Monterrey Tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Monterrey ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Un, dos, tres! ¡Sin y uno! ¡Vamos! 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 Cada vez te quiero más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los rayados! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta hincha no te deja de alentar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! Cada vez te quiero más ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sí, Artista, por favor. Solo. Sí, Maxi. Sí, sí. ¡Gol! 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 ¡Gol del Monterrey! ¡Del Monterrey! ¡Golazo! ¡Qué golazo de los rayados, carajo! ¿Por qué no juegan así desde la IA? Tenemos todo para ganarlo, hombre. ¡Vamos! ¡Gol de mellizo! ¡Vamos! ¡Gol de! ¡Gol de! ¡Gol de! ¡Gol de! ¡Gol de! Sí. ¡No! Sí. No, hombre. ¡Qué hizo! ¡No! Sí. ¡No! ¡Abre! ¡Abre! Ok, te mueves. Te mueves, me dime un lado. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ahí a Romo! ¡Mándalo, mándalo! ¡Mándamelo! ¡Eh! ¡Sácale tarjeta! ¿Esta puede ser? ¡Sí! ¡Ay, esquina! ¡Es esquina! ¡Es esquina! ¡Bien, Andrada! ¡Bien! ¡Túela, túela, Romo! ¡Túela! ¡Gallardo! ¡Sí! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Así era! ¡A Romo! ¡Acaga con el Mori! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Eh! ¡Hermano, es de amarilla! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Muerda el balón! ¡Pégale! ¡Vas, vas, vas! ¡Eh! 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! San Luis no hizo nada No hubo llegadas Un disparo de Dieter La verdad es que Se orinó San Luis En los primeros 20, 30 minutos No podían sacar el balón Como lo podían hacer en su cancha Acá Monterrey salió presionando Cosa que le reclamé En la reacción pasada Porque sé que lo pueden hacer Y que lo venían haciendo Y de repente lo dejan hacer en la ida Es lo que me molesta Y aquí ya ¡Cállate! Nos comimos prácticamente al San Luis Se orinaron todos los jugadores Y Monterrey anoté el primero Y empezó a avasallar Después el ritmo se calma Y en esta jugada del gol de Romo Que parece ser Fue en el lugar de Funes Morí Que obstruye a un jugador Y por eso marcan upside Pero Hay que ir por el segundo acupo de lugar Porque si no Vamos a sufrir Y pueden pasar tragedias Ya no tengo voz Por alentar a Monterrey Y todo esto Pero venga Aguante la pandilla Que así se hace Se comienza el segundo tiempo Saludo a Villacortado Meteo a Vistinho y a Murillo ¡Venga Rayado! ¡Vamos! Sí Maxi Maxi ¿Qué pasa hombre? Por favor Rayados Hay que meter el segundo ¡Sí! No me digas Le he Gallardo con él No sé si es así ¡No! ¡No! Gol de San Luis En un error de Gallardo Digo Es buena lo que hace primero Y luego se equivoca Era reventarla Y se la regala a Vistinho Igual Esto era lo que iba a pasar Se sabía Por eso hay que ir por dos ¡Vamos Gallardo! Romito En un error de J friendly Algo ¿No? Bien Romo Carajo Ah Romo Mira como se lo va a quitar Mira como se lo va a tomar Bien Vamo Vamos Vamos Y vamos Vamos Vamo Vamo ¡Vamo! ¡Vamos a casa! ¡Ey! Sí ¿Por qué no la pasa? Ni un centro podemos mandar en verdad Nadie hace un movimiento, algo Sí Rallados Ponga, fuego Rallados Ponga Ay, ay, ay Ahí está Másalo Másalo Dejaste, por favor No, no, lo de los centros Ahí está el gol, ahí está el gol Ni un centro rematamos ¿Qué pasa? Mándalo Vamos a ver si el 16 Centro No puedo creer los centros Por favor ¡No! Venga, venga Porque nadie se mete al área Pásale, Pásale, Gallardo ¡No! Esta es la atajada del Torneo de la liguilla Y atajada le hicieron una vertebral No puedo creer Señor Milagro ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, qué lamentable centro Es increíble los centros O sea, ganan millones Y no pueden mandar un centro ¡No! ¡No! ¿Qué hace Andrada? Es un equipo que vale millones Que no manda un buen centro Que no llegó ni una sola vez Ganan otro tiempo Ganan millones Viven en los mejores lugares Posibles Pero los príncipes no pueden mandar un tiro Este fan que tiene todo para largarse Del campo Y se queda adentro lastimadito Salte porque perdemos tiempo Es increíble la mentalidad de los jugadores Pero bueno, los perdimos en la ida Se sabía Estamos eliminados como por Cuarta ocasión ya Como suele pasarle al Monterrey Un equipo con jugadores fríos Sin sangre Son conformistas No sé No sé dónde quieren motivación Llenes, te paras Tres horas antes de que empiece un partido Les prendes bengalas Les pones color, les pones cohetes Ellos van bien comoditos En su autobús, llegan Tienes un color impresionante en la tribuna Y meten gol Y hay un conformismo Si bien es cierto se mete el segundo Proloia, no hay capacidad El recién renovado Maxi Mesa Terrible partido otra vez Terrible Pero se pierde desde la ida Porque la mentalidad pequeñita Que tenemos los jugadores Bueno, que tienen los jugadores Técnico El que haya sido El que planteó esa ida Porque Andrada lo dijo No nos salió el planteamiento de la ida Ahí están las consecuencias Por eso yo me enojó bastante Y luego vienen a decirme Me apoyen y no sé qué Aquí estamos siempre Pero no tengo ni garganta De tanto alentar al Monterrey Siempre estoy en las malas Contra Pachuca vine al entrenamiento Previo a que se jugara un partido Que estaba prácticamente perdido 5 a 2 Vine al entrenamiento Aquí estuvo Aquí estuvimos alentando al Monterrey Porque se confió Se perdió Aquí estoy de nuevo Aquí estamos de nuevo O sea, el equipo se cae a pedazos siempre Las vacas sagradas Siguen en el maldito club O sea, los mismos de siempre Siguen en el club Estefan Funes Mori Maxi Mesa Y a pesar de que hoy dio Un muy buen juego Funes Mori Pero Lo de Maxi es terrible Y ni uno Ninguno manda un buen centro Ninguno, jamás Nunca hubo un buen centro Y yo lo vengo diciendo Desde la maldita reacción No No hay centros Es que ganan millones hermano O sea, yo te mando un centro En un campo de tierra hermano Tecatito se lesiona Tecatito lesionado No sé qué minuto Es que es increíble O sea Cómo piden que la gente vuelva al estadio Si siempre decepcionan Y sobre todo Y no, no me vengo O sea, no es una cosa de fútbol Pero mantienes a la misma gente De toda la maldita vida Que sabes que no te ha funcionado Y que en estos momentos Les pesa a ellos mismos No sé Yo no entiendo Su mentecita pequeña Que tiene Pero bueno Qué terrible La verdad No creo que nos lo merezcamos Como afición Al final de cuentas Es muy difícil Digerir estas cosas Pero cada vez uno se va acostumbrando Y es lo doloroso O sea Ni siquiera te sorprende ya Se veía venir Se veía venir En el gol de San Luis Se veía venir Y fue la única llegada Que tuvieron Bueno Entre comillas Porque después Se desequilibra todo Se rompe el juego Después del gol de Vitinho Se nos vuelve loco Andrada No sé qué estaba haciendo Pero Ya Es increíble O sea La gente Te juro que ya ni se enoja Yo creo O sea Ya está acostumbrada A que te eliminen De una manera tan fácil Tan Te meten gol Y ya No tienes capacidad de reacción Estos jugadores que hagan millones Millones y millones No tienen la mínima capacidad de reacción De mandarte un buen centro De hacer un desmarque De un pique De no caer en fueras de lugar No lo entiendo Un tiro de esquina No lo aprovechas Debemos ser el equipo Que menos aprovechamos Los tiros de esquina Los tiros libres Los mandamos al demonio No puede ser Y aquí me la puedo seguir Diciendo mil cosas Y aquí vamos a estar Nada más los de siempre ¿No? Los de siempre La poca gente Que se volvió a acercar Otra vez se va a ir Porque es lógico El equipo no te contagia O sea No te contagia para nada No No te dan ganas De ver este equipo Es increíble Pero bueno Rosa Eh Pues el video Espero que les haya gustado Muchas felicidades La neta Al equipo de San Luis Que hizo su trabajo al 100 Le salió la táctica Todo Y qué bueno Y qué bueno La verdad que un equipo así Haga eso Pero bueno Rosa Yo tengo que dejar esto Espero que les haya gustado el video Lamentable que no podamos continuar en Liguilla Que nos quedemos en cuartos Y bueno Se sabía que San Luis Era un rival muy complicado Y bueno Ni modo otro año que no será Eh Lamentable la verdad Eh Suscribanse a Rosa Comenten qué les parece Quienes ya se ven de ir de este club Y ya los tengo Los he dicho desde hace años Pero siguen ahí No sé qué carajos Pacto tienen ahí Pero bueno Espero que les haya gustado el video Soy Gabo Rayado Feliz año Navidad a todos A la raza Nos vemos En el otro turno Venga O sea ya nos vamos del estadio Saludos Román Que me pidiste ahí una foto Y que viste mi video Ánimo Buen Román Vamos a salir adelante Y salir campeones Leal a los ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!